Continuando con la información deportiva, la Fundación Ayuda a Mía de Vivir y las damas del Club Rotario de Guatemala presentaron este día la Carrera Arcoiris 2013. Este año 2013 la Carrera Arcoiris cumple 23 años de estarse realizando y más que una competencia deportiva, es un evento que llama a la familia guatemalteca para ser más solidarios con los niños que padecen cáncer. La carrera se realizará el domingo 21 de abril, sale a las 8 de la mañana del obelisco, tiene un costo de 70 quetzales, es una carrera muy linda y especialmente es para estos niños que tenemos aquí, ellos son los beneficiarios de la carrera, nosotros entregamos los fondos a la Fundación Ayúdame a Vivir, Esperamos que en esta carrera asistan muchos, muchos guatemaltecos porque el propósito de la misma es recaudar fondos para un óxido hospital para los niños con cáncer. Esta carrera no es una carrera competitiva, esta es una carrera participativa en la cual invitamos a las familias a que asistan para que apoyen, es una carrera en la cual se puede correr, se puede caminar, se puede los niños ir en bicicleta, pueden ir en patines, pueden llevar al bebé con el carruaje, pueden llevar a la mascota, es una carrera en que todos son campeones, todos los que participan en ella son ganadores, a todos les damos al finalizar una medalla por su participación, no tenemos ningún tipo de categorías ni ningún tipo de premios. Este es el año número 23, que tenemos la bendición de contar con el apoyo del Club Rotario de la Ciudad de Guatemala, ellas se organizan con mucho amor, con mucha pasión esta carrera, es la carrera arcoiris, es una carrera familiar participativa, todos los fondos, el 100% de los fondos son utilizados para el tratamiento de estos chiquitos. En consulta externa son aproximadamente 90 niños diarios y estamos detectando 42 casos nuevos de cáncer al mes. Con todos estos esfuerzos de nuestras empresas patrocinadoras, del pueblo de Guatemala que cree en este proyecto que ahora es ejemplo en Latinoamérica, estamos cubriendo únicamente el 44% de la población afectada. Eso es lo que nos motiva, lo que nos mueve, lo que nos inspira y lo que le da razón a levantarnos todos los días. Nosotros debemos de ser capaces como guatemaltecos de proveer de tratamiento al 100% de los niños que están padeciendo esta enfermedad. Los invitamos a la carrera arcoiris, vean con sus familias.